Con 75 votos a favor, diputados aprobaron la cancelación de unas 14 personalidades jurídicas de asociaciones y fundación de universidades, entre ellas Universidad Católica Agropecuaria del Trópico, UPOLI, la Universidad Paulo Freire, Asociación Instituto Agropecuario de la Diócesis de Estelí, Familia Padre Fabreto, Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos. Hay muchas asociaciones, muchas fundaciones que se cobijan bajo las siglas sin fines de lucro, pero lo que hacen en la práctica es lucrarse de las mismas asociaciones que por ley deben ser sin fines de lucro, violentando así la ley 147, la ley que rige a las personas jurídicas sin fines de lucro. Es el Ministerio de Gobernación por ley el que regula, el que administra, el que le da seguimiento a todas estas asociaciones sin fines de lucro. Y en el camino se ha dado cuenta de que hay cienes, de cienes, de asociaciones que por diversas razones se han quedado ahí en el camino, no poniendo al día sus obligaciones en el aspecto financiero, muchas veces no, como en este caso, no dan cuenta del origen de los fondos, de dónde vienen los recursos que están utilizando. Muchas veces, y muchas asociaciones como estas mismas, también están acéfalas, tienen años de no poner al día sus juntas directivas, no dan cuenta quiénes son los miembros de las juntas directivas, y en algunos casos ni siquiera los miembros de las asambleas de estas asociaciones, porque no son ni tomados en cuenta muchas veces para tomar decisiones y para cambiar los objetivos para los cuales fueron fundadas estas organizaciones y estas asociaciones. Hay sobradas razones por el Ministerio de Gobernación por la cual nos manda la cancelación de esta personería jurídica y este va a ser un proceso que va a continuar, que va a continuar en la Asamblea Nacional y nadie debe asustarse porque es un proceso normal. Si una asociación está al día con la información de sus bienes, de la administración de sus bienes y sus recursos, pues no va a tener ningún problema. También se canceló la personalidad jurídica de la Asociación de Cantautores Nicaragüenses, fundada por el cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy. El Departamento de Asociaciones Civiles sin fines de lucro, que a tal efecto lleva el Ministerio de Gobernación, deberá proceder a la cancelación de la inscripción respectiva de cada una de estas dos asociaciones contenidas en este artículo, en un plazo no mayor de 72 horas sin costo alguno, poniendo en conocimiento al representante legal de cada una o quien haga las funciones de tal, para que procedan a la entrega de los libros de ley, el sello de las respectivas asociaciones y demás documentos que pudiera requerir la autoridad. También se les canceló a la Asociación de Colegios Parroquiales de Esteli, Asociación Caritas Diocesanas de Esteli, Familia Padre Fabreto, entre otras. Según Gobernación, no han cumplido con sus estados financieros. Noticias 12, Darlen Tellez.